Primero voy a grabar, voy a grabar primero ¿Está bien pi? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que fume marihuana? Pero todos tenemos derecho, todos tenemos derecho, tenemos 8 gramos ¡Oh suéltalo! ¿Qué pasa? ¿Por qué le quieres meter eso? ¿Ya pibe? ¿Por qué cosa? Eso es lo que le quieres meter, ¿Qué pasa? ¿Qué le vas a hacer? No le metas nada compadre ¡Oh! ¿Qué pasa oficial? ¿Qué pasa? ¡Oficial! ¡Lo estoy grabando! ¡Lo estoy grabando! ¿Qué pasa? ¡Oh suéltalo! ¿Qué pasa? ¡Oh suéltalo! ¡Oh suéltalo! ¿Qué pasa? ¡Oh puta madre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me pegas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Abusivo? 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 ¡Ayuda! Llama hasta todo lo que quieras, llama abusivo Tú ya me levantas la mano porque eres policía ¿Crees que tienes derecho? ¿Ah? Me ha metido un puñete, bodón Me ha metido un puñete Me ha metido un puñete Me ha metido un puñete ¡Oye cuido! ¡En qué altura! Me quiere matar un chido Me quiere sentar ¡Oh! Si le ha sacado marihuana y se le ha querido meter en algún chido ¿Cuál es su nombre? A ver, su nombre ¿Su nombre? No tiene por qué levantarle la mano a nadie Te voy a identificar para afuera No tienes derecho de nada, viejo, ni levantarle la mano a nadie Te voy a identificar Te voy a identificar ¿Y por qué me quieres poner eso? Te voy a identificar ¿Y por qué me quieres poner eso? Te voy a identificar Si acá lo puede hacer, ahí está, que te de sus datos Que te de tus datos Señora, me quiere poner un puñete marihuana Te voy a identificar Te voy a identificar Te voy a identificar ¿Ya? Pero si todo el mundo te está diciendo que vive acá Si todo el mundo te está diciendo que vive acá Te voy a identificar Acompáñame afuera, ¿eh? Si lo vive acá Te voy a identificar Ahí tiene sus datos Atrás ¿Pero por qué? Te voy a identificar afuera ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero si te está dando su DNI Te está dando su DNI Te está dando su DNI Acompáñame un buen delito Pero si... Pero te están dando su DNI ¿Cuál es el problema? Te está diciendo su nombre, sí o no Te voy a identificar Te voy a identificar afuera Te voy a identificar afuera Te voy a identificar afuera Pero si te ha dado su DNI Revísalo Ahí está tu DNI No Pero no lo jales ¿Por qué? Si ahí está tu DNI Si ahí está tu DNI Si ahí está tu DNI ¿Por qué no lo pasa a tu DNI? Ponga afuera No te va a hacer nada Si yo te he visto Yo te he visto Que has querido ponerle marihuana en el bolsillo Yo te he visto Yo te he visto Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Ya sale afuera Así no sale afuera Así no sale afuera Venir, venir Venir, lo que tú quieras Lo que tú quieras pero no tienes por qué hacer eso Oh, llamala a Llamo, llama a Junior A tu lindo A tu lindo A tu lindo Si quieren poner la fuerza Espera, te voy a identificar bien Ay, no, no ¿Pero si le quieres hacer daño? No le voy a hacer daño Si es lo que estás haciendo No le voy a hacer daño Me estoy diciendo que no le voy a hacer daño No levanten la voz Porque acá Levantando la voz no solucionas nada Por si acaso, oficial Pero si le has querido poner marihuana en el bolsillo, ¿por qué no? Si le has querido poner marihuana en el bolsillo Escúchame, escúchame Está bien, viejo 8 gramos, tema derecho de andar con 8 gramos, viejo ¿Cuál es el problema? Estoy fumándome un troncho ¿Cómo sé que tiene 8 gramos? ¿Ah? ¿Cómo dices? ¿Cómo sé que tiene 8 gramos? ¿Que tú no sabes la cantidad? ¿Cómo sé que tiene 8 gramos? ¿Y cuánto crees que tiene? ¿Un kilo? ¿Un kilo? ¿Pero por qué tienes que hacer un registro personal? Traeme un alta, fe, que tienes que hacer un registro personal Eres abusivo, fe, abusivo porque tienes uniforme Tarado eres tú Ladrones, eso es lo que son Si yo te he visto, yo te he visto, ¿por qué dices que no? Porque eres abusivo, la placa PL19004 PL18073 Esta es la placa de policía Le ha querido poner marihuana en un bolsillo ¿Quieres ser famoso? Ahora te voy a ser famoso ¿Ahí uno no está? Voy a terminar de filmar No, metro Viejo, yo te voy a dar, no me estoy corriendo, nada No me tocas tampoco Espera un momento Voy a terminar de filmar lo que está pasando acá Escúchame Te entiendo No me voy a ir, no me voy a ir Ahorita te lo voy a dar No, ahorita no Mira cómo eres, eh Señor Señor policía, le voy a dar mi DNI Espérese un momento, por favor Estoy filmando lo que está pasando con mi compañero Y tengo todo el derecho de hacerlo Está bien, este es mi trabajo ¿Están bien? Tengo todo el derecho de filmar lo que le está pasando a mi compañero Lo ha querido sembrar con marihuana Tengo todo el derecho de filmarlo Y usted tiene todo el derecho de esperarme A mí me vas a llevar a la comisaría ¿Por qué no estoy cumpliendo? No estoy... No estoy... Sí, te he dicho que te esperes Yo no he dicho que no Acá tengo todo grabado, en realidad Lo que tú quieres decir Acá lo tengo grabado, hermano No hay ningún problema oficial Escúchame, mira, mira Escúchame, mira Tú Tú Un momento ¿Vas a escuchar o no? A ver Anda, pasa que la voz de su viejo Tim A su viejo, donde Chino arriba, en el cuarto piso ¿De Chino de Mustán? No, pero es su viejo, huevón, es su viejo